Hola amigos. No olvides seguir mi canal, darle me gusta y activar las notificaciones para estar informado al instante sobre las últimas y actuales noticias. Disfruto ver. Posó para la casa de Anderchel. Kerem Bursin tomó la foto. Anderchel, quien recientemente salió a la luz con las acusaciones de que se ha reconciliado con su ex amante Kerem Bursin, compartió su pose casera desde su cuenta de Instagram. Anderchel, una de las pocas mujeres que logró ser tan hermosa incluso en casa, revolucionó las redes sociales con esta foto. Después de esta foto, se sentó en la agenda de las redes sociales. Creo que Kerem tomó esta foto. Porque hay una sombra masculina en la imagen reflejada desde la ventana. También puedes escribir tus comentarios en los comentarios. La bella actriz Anderchel, 28, y su colega Kerem Bursin, 35, terminaron tranquilamente su relación amorosa que comenzó en el plató de la serie de televisión que protagonizaron hace ocho meses. Continuando estando en la agenda de la revista con sus vidas privadas, el dúo se reunió en un café en Kavake el otro día. Mientras Bursin, uno de los famosos actores exhibidos por sus fans, ocultaba su rostro con su sudadera con capucha, Erchel regresó a su vehículo apenas consiguió café. Kerem Bursin asistió al festival de cine del Bósforo celebrado en Atlas Cinema la noche anterior. El apuesto actor, que vio la película Eflatun, en la que asumió el papel principal, esperaba a 200 fanáticos extranjeros a la salida. Bursin, atrapado en medio de la estampida creada por sus fanáticos, se sorprendió con lo que vio. Bursin, que tenía dificultades para ir a su automóvil, dijo, se dice que has vuelto a hacer las paces con Anderchel. ¿Ha habido alguna reconciliación? ¿Has vuelto a empezar un amor? Cabe señalar que no negó la reconciliación al decir, no entremos en ese tema en absoluto ahora a la pregunta. Estas palabras del famoso actor fueron interpretadas como una señal de que la pareja terminó con su rencor y comenzó a vivir nuevamente el amor. El hecho de que ninguno de los dos haya comentado esto todavía significa que aprueban su relación. De todos modos, no se habían ido voluntariamente, y después de que querían llamar a Ander, el amor estalló de nuevo. Esto hizo que los fanáticos se sintieran muy felices. Creo que van a hacer un anuncio pronto. Se pararán frente a las cámaras tomados de la mano y explicarán todo. Espero que nunca se separen. ¿Qué piensa usted al respecto? Esperando por tus comentarios. Adiós.